Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Periodistas de Morelia y de distintas partes del estado Acudieron a entrevistarse con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Los comunicadores dejaron constancia ante la comisión de su preocupación Por el actor de algunos funcionarios públicos Que recientemente han agredido a periodistas en diversas ciudades de Michoacán Para dar cuenta de la serie de agresiones de todo tipo Hacían los miembros del gremio periodístico en el estado El comunicador Andrés Resillas Quien manifestó el sentido de la mayoría del gremio Comentó que la queja es un llamado de atención Y que los periodistas quieren seguir los causas legales Para que la autoridad revise las irregularidades con toda la seriedad También pretendemos iniciar un método de trabajo legal e institucional Con la comisión para demostrar que Michoacán Se ha convertido en un espacio territorial sumamente peligroso Para el ejercicio del periodismo Los comunicadores de Michoacán también han hecho pública su inconformidad Y esperan una respuesta del Secretario de Seguridad Pública Carlos Hugo Castellanos Y del Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes Para Quasar TV, Sandra Sainz